No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como una flor, con tanto amor, con tanto amor me diste tú. Si te marcho y tú, me marcho hoy, yo sé perder. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Si vienes cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con la flor, con tanto amor, como diste tú. Si te marcho y tú, me marcho hoy, no sé perder. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Con tanto amor, me diste tú. Se marchito, me marcho hoy, yo sé perder. Ay, cómo me duele. Ay, ya no me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. ¡Gracias!